Hemos dispuesto dentro de las facultades que otorga el Código Procesal la apertura de una investigación a los fines de determinar si efectivamente estas personas se inscribieron en este ingreso familiar de emergencia y además quienes han cobrado tanto la inscripción como el cobro entiendo que implican en el caso de la inscripción una tentativa de fraude a la administración pública y en el caso de cobro le hice llanamente un fraude a la administración pública teniendo en cuenta que los requisitos que establece ANSES para este cobro requiere justamente no ser empleado en relación de dependencia en el ámbito privado o en el ámbito público este es un ingreso que ha sido dispuesto justamente a raíz de esta situación de pandemia para todas aquellas personas que no han tenido un ingreso legítimo de dinero por no poder efectuar sus trabajos Doctora, nosotros tenemos una larga lista de nombres ¿Aproximadamente cuántos son los funcionarios concejales que se están investigando? Bueno, no tengo con exactitud el conocimiento que he tomado a través de este informe son aproximadamente 40 en toda la provincia vamos a tener que hacer un informe y un relevamiento de cada uno de los casos pidiendo los informes ANSES lo que nos llama la atención también de parte de ANSES de que siendo estas personas trabajadores en blanco, es decir, registrados hayan accedido al beneficio ¿Qué diferencia hay entre tentativa de fraude a la administración pública como el fraude a la administración pública propiamente dicho? Además de la diferencia, ¿cuáles son las penalidades? Bueno, la diferencia entre un delito consumado y un delito tentado es que se dice que hay un delito tentado cuando la persona lleva adelante la acción definida por el artículo del Código Penal pero no cumple su cometido por situaciones o circunstancias ajenas a su voluntad por ejemplo, en el caso de que una persona es sorprendida hurtando una bicicleta y es detenida en el momento de ese hurto entonces hay que decirse que son delitos tentados la pena para los delitos de tentativa se disminuye en la pena que ya tiene el mismo tipo penal de un tercio del mínimo y la mitad del máximo es decir, que estamos hablando en estos casos de fraude a la administración pública de un delito que prevé una pena de uno a seis años podríamos llegar a hablar de una pena tal vez de un año y seis meses como mínimo en estos casos Bien, en caso de no tener delitos anteriores sería escarcelable, digamos ¿y la pena máxima? Sí, totalmente La pena máxima son seis años para estos tipos pero teniendo en cuenta que en principio siendo funcionarios no deberían tener antecedentes penales con condena supongo que ninguno tendrá una condena de cumplimiento efectivo También vamos a requerir en CES que nos explique cuáles son los motivos por los cuales funcionarios que en principio estarían registrados dentro del sistema de la seguridad social han accedido a este beneficio Evidentemente los controles han fallado y bastante y como ciudadana también debo decir que a uno le indigna porque estos fondos son abonados no con dinero del Estado con el dinero que aportamos todos los contribuyentes